Egunon, la estructura es un pantalán flotante de 40 metros de largo por 4 de ancho, está construido de hormigón hueco para que flote y va sujeto a una serie de pilotes que van colocados paralelos a la línea de costa. Además tiene un acceso mediante una plataforma que va desde el pantalán hasta la propia acera y a través de una plataforma de 5 metros por 2,5 metros. La obra básicamente es una estructura muy sencilla, es muy práctica también, pretendemos que sea una obra limpia, que sea una obra que se haga con cierta facilidad y bueno, estimamos que el plazo máximo de la obra será de tres meses, creemos que se podrá reducir algo, pero bueno, en principio nos hemos querido currar el salud como hacemos siempre y hemos puesto tres meses de plazo para la ejecución completa de la obra. El único problema que hemos tenido aquí a la hora de realizar el estudio y el proyecto son los calados, que el calado en mareas bajas es de un metro y medio, el pantalán quedará en la marea más baja a 20 centímetros del fondo y bueno, el resto del año no tiene por qué dar ningún tipo de problemas a este aspecto. Y nada más, si es una pregunta... ¿Cuánto tipo de capacidad de la obra? A ver, aquí no se mide por capacidad, la longitud es de 40 metros... ¿Pero cuántos podrían atracar? Pues estamos en el periodo de licitación, esperamos que se resuelva la licitación para finales de mayo, primeros de junio, luego ya sabes que va la fase de firma del contrato y preparación de toda la documentación necesaria, esperamos que para el medio de junio podamos prestar las obras.